bienvenida bienvenido amigos como si como tu nombre para partir paulina dedicada a arte de ojo de dios que sirven para qué sirve y una manera lúdica para meditar con niños para enseñarles a meditar ya que tiene mucha simetría y muchos colores la técnica viene del pueblo buchón lo ocupan aya ok tú dices que se usa en la meditación esto se puede usar en la meditación y el nivel misterioso de esto de este arte cuál es como el nivel que como la mística que que traen estas creaciones bueno está en uno sobre todo y las personas desarrollan la creatividad incrementen y abren con la apertura de su conciencia para poder equilibrar las emociones para poder encontrar a sí mismo también uno al momento de trabajarlo te vas como respondiendo varias cosas como que a lo mejor no tenía respuestas como en otro lado y al momento de tejer te encuentras con muchas respuestas y eso es muy importante es bonito el trabajo aparte del color con la forma con la textura no solamente se puede trabajar con la no se puede trabajar con macabé con hilo ya con yo creo que no sé si en cierto punto te ves como llegar a tu centro así como espiritual claro para eso se llama o sea somos juntos en el centro energético claro tú encuentras tu punto al momento de tejer y se podría yo creo que eliminar el estrés a la vez de tejer ¿o no? ¿sí? daría un esclavo entonces ¿qué otros materiales me dijiste que es? se puede ocupar macabé hilo lana cualquier tipo de textura que sea flexible para poder tejer con los palitos ya y el proceso de la creación más o menos como es se parte del centro se parte de afuera ¿cómo es? se parte del centro del centro se parte del centro tejiendo un cuadrado y luego se va a implementar las palitas para dar las maturas uno puede sacar flores estrellas cuadrados hexágonos ¿cómo se parte con un cuadrado? ¿entonces? sí se parte con dos palitos ¿ya? se forma primero un cuadrado y luego va va impresando más palitos que va a poder formar con figuras ¿y qué piensas tú por ejemplo de que el arte en Chile está difundido o falta aquí espacio así de arte? faltan más espacios de cultura ¿de cultura? sí a nosotros bueno la casa de la cultura no es el sol que para nosotros ha sido muy valioso porque yo trabajo con una compañera ya y a nosotros no es el facilitador sobre todo en las tardes porque nosotros estamos usando nuestra tallera con los niños en las tardes tenemos años crear literarios de 5 a 7 ya y eso es muy importante sobre todo que los niños los papás y bueno toda la gente con una mamá de este tipo de arte literario porque esa nación la que deben de crear claro entonces invitarlo a conocer este arte y que les puede servir para eliminar estrés para encontrarse para eliminar las emociones ¿porque crees tú que ahora hay como una crisis espiritual en la sociedad? yo creo que falta que la gente sea sea más humana sea más porque la tecnología ha avanzado mucho pero lo humano cuando la tecnología avanza la gente se estresa y no se preocupan de de las cosas las cosas simples de las cosas más simples esto imagina que con solamente con un par de palitos tú tú puedes crear lo que quiera se fomenta la creatividad entonces también en esto también muy bien tiene muchos beneficios muchos beneficios emocionales espirituales de salud física lúdicos la parte motora ya igual se podría generar un espacio de compartir si hay gente niño claro padre si se hace un espacio más jugador pero aquí se desarrollan habilidades sociales claro se desarrollan la creatividad sobre todo porque todos tenemos creatividad solamente falta desarrollarla y esto es una buena manera de desarrollar ya muchas gracias despidete ahí con un chao chao hasta luego chao franielas quité hasta luego Gracias.